La Organización Mundial del Comercio autorizó al gobierno mexicano imponer represalias comerciales a Estados Unidos por un monto de 163.23 millones de dólares anuales por el bloqueo sistemático estadounidense a la entrada del atún mexicano. Aunque la solicitud inicial de los mexicanos fue de imponer una sanción monetaria a los estadounidenses por 472.3 millones de dólares, el organismo multilateral solamente autorizó la cifra anterior. Luego de casi nueve años de litigios ante la OMC, México logró que se la autorizara esta medida, conocida como de retaliación ante el incumplimiento sistemático de Estados Unidos a adoptar las resoluciones de la organización por la que se demostró que el gobierno estadounidense violaba las reglas internacionales del comercio.